Hola de nuevo a todas y a todas. Una vez revisado en los vídeos anteriores un grupo de visualizaciones que destacaban por sus propuestas visuales innovadoras, ahora vamos a revisar un segundo grupo de visualizaciones que queremos recoger y que destacan por haber sido capaces de representar conjuntos de datos que se caracterizan por su originalidad o por el interés despertado, o dicho de otra manera, por intentar representar y analizar de forma visual conjuntos de datos que despiertan el interés de una forma intrínseca. Bien, comencemos con una visualización que destaca por analizar de forma visual un importante fenómeno social. Se trata de un trabajo publicado en el periódico The Washington Post y creado por el español Shaquín González Beira. En este trabajo se aborda uno de los temas sociales más importantes, el de las diferencias salariales de género en el contexto laboral. En este trabajo periodístico se analiza de forma visual mediante la estrategia narrativa del scrolltelling, por así decirlo, navegación mediante el uso de cursor, las diferencias salariales que sufren las mujeres frente a los hombres por la brecha de sueldo. En este sentido, por ejemplo, en un mismo puesto de trabajo, las mujeres trabajan de media más de dos meses gratis, estos de aquí abajo, al año. También podemos ver las diferencias del precio por hora del trabajo de una mujer frente a un hombre por profesión. Podemos explorar también que el tema de la formación universitaria no ha ayudado para equilibrar este gap o esta diferencia salarial. Bien, en la misma línea seguimos con una visualización que analiza de forma visual el peso de la voz de las mujeres en el cine. Concretamente se trata de un trabajo realizado por el equipo de The Pudding y que básicamente este equipo lo que hace es buscar en Google los guiones de más de 2.000 películas y analizaron el número de palabras pronunciadas por personajes masculinos y por personajes femeninos. Si abordamos los resultados, por ejemplo, aplicado a las películas de Disney, podemos comprobar que en la mayoría de esas películas de Disney los hombres poseen más del 60% de sus diálogos, como vemos aquí. Llama la atención películas como Mulan o Pocahontas con protagonistas femeninos, pero con mayor porcentaje de diálogos masculinos. Solo en tres, estas del medio, es más o menos equilibrado el peso de la voz masculina y la voz femenina. Llama la atención, por ejemplo, que Frozen se mantenga ese equilibrio cuando sus protagonistas son femeninos. Solo en cuatro películas de Disney, el peso de los diálogos recae en personajes femeninos. También vemos, si seguimos bajando, que la mayoría de las películas analizadas mediante una gráfica de columnas, que vemos aquí, hay muchas más películas que predominan el 100% de voces masculinas, como las vemos aquí, frente a la última columna, que son películas donde solo hablan mujeres. Este mismo esquema visual se repite también con una gráfica de barras degradadas. Bien, sigamos ahora con otra visualización que aborda el tema de los datos deportivos. Es un clásico dentro de la visualización periodística. Se trata de un trabajo también publicado por el periódico The New York Times y que intenta mostrarnos, mediante una visualización integrada en un vídeo, un análisis que nos permite entender cómo ha evolucionado la carrera de los 100 metros lisos en los Juegos Olímpicos desde 1896 hasta el 2012. Si le damos al Play, por ejemplo, nos pone a correr a todos los medallistas juntos y vemos que cuando llegan Isain Bolt a la meta en Londres 2012, el primer oro apenas ha tomado la salida. También nos compara, por ejemplo, aquí, más adelante, pone a correr también atletas de diferentes edades. Ahora aparecerán en esta parte de aquí del vídeo, en la última calle, más allá de Bolt, y que el primer medallista que corrió esta prueba tiene un tiempo equivalente a un atleta, por ejemplo, de ocho años. Es realmente curioso. Les invito a visualizar este vídeo. Bien. La siguiente visualización también analiza los datos deportivos. Concretamente, se trata de un trabajo realizado, de nuevo, por el Google News Lab sobre los Juegos Olímpicos. En esta visualización nos ofrece una lectura interactiva del medallero olímpico que es, básicamente, alternativa a lo que habitualmente nos ofrecen el resto de los medios. Aquí vemos el medallero. Estados Unidos fue la primera potencia, Gran Verdaña la segunda, China nos describe el número de medallas de oro, de bronce, de plata, etcétera. Sin embargo, nos ofrece una lectura donde recalculan todos estos datos normalizándolos para poder realizar una comparación más adecuada entre países a partir de los siguientes criterios. El tamaño de la población, como vemos aquí arriba, su PIB, que está extraído, los datos del Banco Mundial y las búsquedas relacionadas o realizadas en Google sobre los Juegos Olímpicos del 16, de 2016, sobre la participación deportiva y sobre la alimentación sana. De esta manera, si elegimos, por ejemplo, el criterio de la población, vemos que Bahamas pasa a ser el primer país abandonando el puesto 51 de 87 en el medallero oficial y si en cambio elegimos la opción del PIB, podemos observar que el país que mejor rentabiliza su PIB es la República de Fiji, con 63 medallas frente a la posición 54 de 87 que ocupaba en el medallero estándar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!